¿Quieres vivir toda la emoción de la Leboro? ¿Quieres ver un espectáculo de primer nivel? ¿Quieres vibrar con el mejor baloncesto? ¡Abónate al OCB! El Unicaja Banco Oviedo lanza la campaña Amigo OCB con descuentos para abonados y nuevas altas. Solo faltas tú para que Pumarín vuelva a ser un fortín. Toda la información en www.oviedobaloncesto.com Y nada, vamos a ver si pronto puede acoplarse, si se integra lo antes posible. Por lo menos tenemos esta semana de ventanas que seguro que nos va a ayudar a que se integre y aprenda todo lo que tiene que aprender a nivel táctico y puede estar en disposición de ayudarnos lo antes posible. Anthony Elecchi es norteamericano con pasaporte ingeniano. Y bueno, puede jugar de cuatro y de cinco. Digamos que es un ala pivo. Os va a venir bien. Sí, sí. La intención era esa. Fichar un jugador que sustituyera a Omar Martí que tuviera condiciones parecidas y que nos pudiese ayudar en dos posiciones. Como decías, os pide bien este balón con las ventanas para que quise entrar en dinámica, ¿no? El nuevo jugador. Sí. ¿Y qué, con esto, en principio, estáis por cerrada la plantilla, Nacho? Bueno, yo creo que hasta que no termine la... Estemos en fechas de poder incorporar jugadores, creo que la plantilla siempre tiene que estar abierta, ¿no? En cualquier circunstancia. De momento estamos satisfechos con la plantilla que tenemos, pero siempre, mientras haya posibilidades de fichar, siempre tenemos que estar preparados. Bueno, ¿se puede decir que ahora mismo, después de este buen arranque, estáis un poco por encima de vuestras posibilidades? Bueno, eso ya lo dirá el tiempo. No sé cuáles son realmente nuestras posibilidades. Sí que estamos por encima de nuestras previsiones iniciales en estos momentos y de lo que... Bueno, habíamos pensado al principio que debería ser nuestra posición natural en la Liga y probablemente sea así, pero eso ya lo dirá el tiempo, ¿no? De momento, bueno, hemos jugado muy pocos partidos, no es relevante ahora mismo la posición que ocupa prácticamente ningún equipo. Sí que es verdad que ya se van haciendo grupos, ¿no? Y hay equipos que están posicionados ya en la parte de abajo que previsiblemente podían formar parte de la parte media-baja de la tabla y hay equipos que están ya claramente posicionados arriba y que son equipos que estaban predestinados desde el principio hasta arriba, ¿no? Entonces, bueno, luego hay equipos que estamos ahí pues un poco... Bueno, pues que podemos caer abajo o seguir arriba. Yo creo que, bueno, ganar equipos como Granada no es nada fácil, uno de los favoritos. Y solo está por encima de vosotros, de los estudiantes, que es el otro clásico de la TN llamado a la Atención. Sí, sí, ahora mismo sí, pero vamos, ya te digo que no es normal o es coyuntural el hecho de que estemos ahí arriba y empatados en la segunda posición. Eso no va... A largo plazo no se va a sostener, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es, bueno, ser conscientes de nuestras posibilidades, intentar ir cada partido a disputarlo, a intentar ganar y, bueno, pues el tiempo nos dirá si tenemos que estar un poco más arriba o un puesto más abajo, pero ahora mismo es irreal la clasificación y se debe a que tenemos muy pocos partidos jugados, ¿no? Bueno, prácticamente, bueno, pues estamos empezando, así que, bueno, tenemos que ser prudentes y ser conscientes de quiénes somos, porque en la medida que seamos conscientes va a ser todo más fácil, ¿no? Si empezamos a creernos cosas que no somos, pues probablemente cuando vengan maldadas, que vendrán, pues nos veremos en las dificultades que no queremos tener. Bueno, también nos da más coluña, que es otro de los equipos que están más potentes en la categoría, además en su cancha, tampoco va a ser un partido fácil, vamos a ver qué podéis sacar de mí, ¿no? Sí, bueno, todos los partidos son complicados, pero hay partidos que son especialmente complicados, ¿no? Cuando juegas contra uno de los dos o tres favoritos hasta el arriba, pues es todavía más complicado y si juegas, da igual que juegues en casa que fuera, pero si juegas en fuera, todavía más, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que es un partido especialmente difícil, que hay que hacer las cosas muy, muy bien todo el tiempo e intentar que ellos no las hagan bien y tener alguna oportunidad en el partido para poder optar a ganar. Sabemos que es muy complicado, pero bueno, en un buen día, pues todo puede pasar. Hasta ahora no éramos conscientes de que podíamos ganar este tipo de equipos. Yo creo que ahora ya realmente el equipo es consciente de que puede hacerlo en un buen día. Ya te digo que no, en condiciones normales probablemente no, pero en un día en el que todo sale bien, que estás acertado, defiende especialmente bien, el equipo contrario, pues no está en su mejor momento, pues todo puede pasar. ¿Conoces bien al técnico de Coruña? Sí. ¿Qué te preocupa de lo que te planteo en el partido? Bueno, es un excelente entrenador, ya lo ha demostrado, lo ha demostrado en Palencia y lo ha demostrado estas últimas temporadas en Coruña. Siempre están haciendo muy buenos equipos, con el mismo perfil, con equipos muy físicos y yo creo que esta temporada además han añadido mucho talento y están jugando realmente bien. Están jugando mucho más ofensivos que otras temporadas, manteniendo el mismo nivel de defensa y el mismo nivel físico y es muy difícil echarles mano. Están a un nivel de confianza muy, muy alto y están prácticamente destacando todos los jugadores. No les veo puntos débiles y les veo puntos fuertes y puntos más fuertes. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo, no te puedes centrar en un jugador, todo el mundo habla de Nick Ward, pero que es un excelente jugador, pero esto es como con la manta que corta, o tapas los pies o tapas la cabeza y en este caso pues tenemos que hacer de todo para no nos podemos centrar en un solo jugador porque sale otro y te destroza. Así que, bueno, pues hay que hacer todo bien. Vale, gracias.